Un día, si nos hablamos horrible después de una boda, él por celoso, entonces de repente, yo estás así, me decía, ¿eres coqueta? Y yo, pues sí, pero de la tele, no, pero a ver, ¿coqueta con hombres y con mujeres? No, pues con las dos, porque uno es como, ya sabes, como, y con tus papás, y porque uno es de actitud coqueta en general. Claro. Nos gritamos en la casa de... Y luego lo terminamos haciendo como para arreglar las cosas, que no arregla nada, toxicidad. Esa es la parte sabrosa también enferma. No arregla nada, porque terminas de coger, y de repente es de, ya regresamos al... Pero no quiere decir que el proceso no lo disfrutaste. Sí, ya, porque cada quien es distinto. Jalón de greña. A mí, pero me pasó una toxicidad, digo, algo leve, porque no he estado también con gente tan tóxica, sinceramente, pero fue una chava que la corté, y tú me tardé seis meses en terminarla, porque era como, oye, ya no, ya eso no funciona, tal, tal, y es como, ¿cómo te vas a rendir? No es posible, tal, tal. Bueno, tal, ¿cómo? O sea, así seis meses. ¿Les han inventado embarazos? Sí, a mí no. No, 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 eso, eso rebasa todo el límite. A mí no hay embarazos. Sí, hay un nivel... Y hasta luego se me olvidó, ¿no? Yo dije, ah, no, estoy embarazada. Ok, regresé con ella. ¿Ese niño es que te salió? Regresé con ella, y yo por pendejo, pasado un mes, y yo, oye, ¿y el embarazo? Me dice, ah, no, lo perdí. También tú no mames, era Rosaconcha, cabrón. Dice, ah, no, lo perdí, ahora lo buscamos, ¿no? Oye, hay un nivel arriba del embarazo, y ese le pasó a un amigo mío. No, a una amiga mía, que su güey le decía, me voy a matar. Ah, si me truenas, me voy a matar, me voy a suicidar. Ay, ¿sabes qué? El cuchillo. A mí me tocó... ¿Cómo te han puesto el cuchillo? No, o sea, mátate, no, te vas a matar, de veras. Gente manipuladora y todo, pues arriéntate, pues mate. Yo recuerdo una relación que tuve, que era muy tóxica, pero me parece, bueno, yo espero que la gente que convive conmigo no me considere tóxico, pero yo tampoco la considero tóxica, ya se convirtió en una amiga mía para toda la vida, es también actriz, muy linda, y no me parece una persona tóxica, pero no esa relación. Amiga, pero quizá como pareja, sí. Ah, exacto. Bueno, no sé, pero no esa relación, creo yo, era tóxica, y yo creo que yo aportaba algo de toxicidad. Sí, claro. Siempre aportamos. Y lo que pasa es que estás en una relación y dices, ay, hace falta ese sasazú, esa toxicidad, porque te vas haciendo adicto. Ah, no, que todo sea bonito, tampoco funciona. No se puede. No, 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 no. No se puede. Pero me refiero a eso de, ay, ¿por qué todo está tan lindo aquí? O sea. Hasta siente raro. Hasta siente raro. A mí me secuestró una... ¿Cómo? Ah, perdón. Siempre cuento unas cosas increíbles, cabrón. Ella llegó por mí, habíamos cortado, llegó a mi casa y me dice, oye, baja tanto el traccionamiento a la chingada. Yo bajé, me acuerdo perfecto, porque yo tenía dos víboras. Dos boas. Entonces bajé con mis boas. Ay, es cuando uno sabe ya quién está más loco, ¿no? Piché enfermo. Sí, ya. Estás bien loco, güey. Bajé con mi traje de Harry Potter. Me paré de mi sarcófago, bueno, porque me paré de mi ataúd. Fíjate, bajo y me dice, súbete al coche, nos vamos a platicar, no sé qué madres. Me subo al coche y se arranca esta desgraciada, ¿no? Y entonces empieza a agarrarme, me acuerdo perfecto, agarró periférico. No, lo normal tuyo es, ¿a dónde vamos, no? Ajá, le dije, ¿qué pedo? Le dije, oye, aparte yo bajé en pijama, traía chancas. Le dije, ¿qué onda? Le dije, oye, no vengo, listo. Me dice, tú traes, me dice, te voy a llevar a una cabaña en el ajusco y te voy a amarrar y ahí te voy a tener secuestrado. No mames. Ajá, sí. Ajá, exacto. Entonces le dije, sí, no mames. Me dice, no, sí, me dice, tú y yo vamos a estar toda la vida juntos. Neta, güey. Y vamos a estar, y vamos a ser felices, me dice, y te voy a tener ahí amarrado y yo te voy a llevar de comer diario. No mames. Eso, mientras iba manejando. Acababa de ver Misery. Ella acababa de ver Misery. Misery, sí. Mientras iba manejando, echa la madre en el coche. Me acuerdo que era un coche antiguo, que era de su papá. Y entonces, lo primero, ya cuando vi que sí, esta mujer estaba hablando muy en serio, agarré su, vi su teléfono, lo agarré, bajé la ventana y le dije, voy a lanzar tu teléfono si no, si no te detienes. Lo tomaste de rehén. Me dijo, lánzalo. Secuestro contra secuestro también. Entonces le dije, lo voy a lanzar, me dice, lánzalo. Y le dije, no, neta, lo voy a lanzar. Me dijo, lánzalo. Y lo lancé. Claro. El pinche teléfono. Y así empecé a agarrar sus cosas. Traía una computadora, también la lancé. No mames. Le empecé a lanzar lo que podía para ver si se detenía. Nada. Capaz que ella está ahorita en otro programa contando. Sí, que el novio es tóxico, claro. Y dice, le aventé a una boa. Le aventé a la otra boa. Y entonces... ¡Gracias!